Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y cómo prepararte para el Bang Bang, el concierto online de BTS Los chicos de BTS y BitKits Entertainment han preparado una experiencia increíble para todos sus fans en todo el mundo Esperando que este evento los ayude a sentirse más animados y conectados con los otros fans incluso sin salir de casa Asegúrate de preparar todo para que disfrutes al máximo de este evento y se convierta en algo inolvidable Bang Bang Con será un suceso completamente novedoso con el cual BTS y ARMY demostrarán que la distancia no es nada Que no puedan vencer con el cariño mutuo que se tienen Todo gracias a la manera en la que la música es capaz de romper fronteras y llegar al corazón de todos los seguidores del grupo Aunque algunos fans han experimentado momentos difíciles durante este periodo de cuarentena Y además recibieron las noticias de que la gira de BTS sería pospuesta hasta nuevo aviso Estos idols están aquí para darte la motivación que necesitas para enfrentar estos momentos Convierte Bang 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 Con en tu propia fiesta y disfruta de este tiempo en casa Qué mejor que junto a tus idols favoritos, estos son los mejores tips para lograrlo Durante este fin de semana olvídate de todo lo demás y adéntrate en esta experiencia llena de música y diversión 1. Horarios. Es importante que tengas los horarios en este evento preparados con anticipación Así sabrás perfectamente a qué hora comenzará y no tendrás ningún problema para tener todo listo desde antes Calcula el tiempo que tus preparaciones requieren y realízalas Este es el horario en el que dará inicio este evento Ambos días tendrán el mismo horario, pero este es el horario de cada país 17 de abril 9pm Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala 10pm Perú, Colombia, México, Ecuador y Panamá 11pm Chile, República Dominicana, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Paraguay 18 de abril 12am Argentina, Brasil y Uruguay 5am España ¿Dónde ver los eventos? Posiblemente habrá algunos links y los estaré compartiendo en mi Twitter O si no, podrás verlos en mi canal de Twitch Twitch.tv diagonal corey más 3. Lightstick Anteriormente BitHit ha anunciado que el lightstick del grupo Servirá mucho más que solo para animar a los chicos Durante los conciertos a los que los fans asistan Ya que podrás ser vinculado a través de internet Brindando una experiencia similar a la de un concierto Pero sin salir de casa Y parece que Bam 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 Con Será la primera oportunidad para probar esta alternativa Para hacerlo deberás conectarte a Weavers Y desde ese sitio el concierto Así este dispositivo se sincroniza con el performance Si no tienes tu army boom, no te preocupes Podrás utilizar el flash de tu teléfono O simplemente animarlos De la mejor manera disfrutando el show 4. El menú Bam 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 Con Será una experiencia que tomará gran parte de tu día Por ello prepara algunos snacks y déjalos a tu alcance Para que no tengas que despegarte de la pantalla por mucho tiempo Así no te perderás de ningún momento importante Si en tu país estás viviendo una temporada de calor No olvides mantenerte hidratado Pero si atraviesas una temporada fría Una buena idea sería preparar un termo Con la bebida caliente de tu preferencia Procura preparar tus aperitivos Con cosas que tengas en casa Para que no tengas la necesidad de salir 5. Compañía Si alguien de tu familia es tan fan de BTS como lo eres tú Invítalo a compartir esta experiencia a tu lado Pues actividades como estas son las mejores Cuando tienes a alguien a tu lado Si en tu familia no los conocen mucho Esto es una oportunidad para compartir un momento especial Y mostrarles que los chicos de BTS te hacen feliz Otra alternativa es que mientras uses un dispositivo Ves la transmisión O otro te conectas en una videollamada con tus amigas Aunque tu mirada estará en el concierto Podrán escucharse e interactuar 6 setlist Conoce el setlist completo de los chicos Que serán transmitidos Y así estarás preparada para cada una de las canciones Y disfrutarlas al máximo Sabrás cuando tu canción favorita esté a punto de aparecer Y sentirás como la emoción crece dentro de ti Esas son algunas de las canciones que deberás tener en cuenta Y BitHit demanda a fan que ofendió a Jungkook BitHit Entertainment tomó acciones legales en contra de un fan Una seguidora coreana de un grupo distinto de K-Pop Se vio inmiscuida en actos ofensivos hacia un miembro de BTS Ya que antes crearon un hashtag hace unos días Y estos iban dirigidos a Jungkook Algunos posts fueron para atacar al magne del grupo La chica ha sido demandada bajo los cargos de difamación Y discurso de odio Como lo dio a conocer la empresa Siempre presentaron las pruebas recopilatorias Por medio de las aportaciones de los fans Como agencia Están comprometidos a hacer un monitoreo de los comentarios Difamaciones o problemas que se presenten Ya que la demandada es menor de edad Los padres son quienes deben de presentar A la estación de policía con su hija Para saber qué camino toma esta medida legal La compañía ha declarado por medio de un comunicado que Tenemos las distintas identidades de sospechosos Y algunos ya han sido multados Mientras que otras personas ya se encuentran bajo investigación Lo que quiere decir que BitHit Entertainment Está muy activo en este ámbito Aunque todavía no se sabe qué sanción o castigo Recibirá la joven por difundir comentarios maliciosos En internet es muy constante que los idols Se enfrenten a este tipo de críticas Sin que la empresa haga nada para remediar esto La compañía fue contundente Existen casos en los que los sospechosos Son representados por abogados Ellos buscan disculparse Y pedir que se pueda llegar a un tipo de acuerdo Pero no hacemos esto Ni otorgamos clemencia bajo ninguna circunstancia presentada BitHit Entertainment se comprometió A Seguiremos trabajando para proteger los derechos e intereses de nuestros artistas Y revive la icónica presentación de Jimmy Nishuga con Tony Montana Los chicos de BitHit Entertainment están conscientes de que Armin Está en aislamiento social Haciendo caso a los avisos y estrategias para evitar más contagios del COVID-19 Así que les llevarán un regalo hasta la comodidad de su hogar Durante dos días, Pan Bang Con El 18 y 19 de abril Armin podrá disfrutar de diferentes conciertos, teheras y discos especiales Por medio del canal de YouTube oficial del grupo Algunos seguidores se encuentran realmente emocionados de ver A R&B, Suga, J-Hope, Jimin, Jin y Jungkook en acción Interpretando sus mejores éxitos Pero hay un performance que están esperando ver El cual es la mítica presentación de Suga con Jimin Con el track de Tony Montana Canción que forma parte del mixtape de Agus D Que originalmente es una colaboración con el rapero Yankee El poder de Agus D y Jimin se logró presenciar sobre el escenario Del recinto del Got Shot Sky Dome en Corea del Sur En los conciertos y fan meeting del tercer monster del grupo Que se celebró los días 12 y 13 de noviembre del año 2016 Esta melodía está inspirada en la película de Scarface En su versión dirigida por Brian De Palma del año 1983 Y relata la historia del inmigrante cubano llamado Tony Montana Con el mote de cara cortada interpretado por el actor Al Pacino A continuación te dejo un poco de la presentación Y Jungkook reveló el secreto para mantener su abdomen perfecto Jungkook es uno de los idols más populares del momento Sabemos que es sumamente talentoso y que sus habilidades vocales pueden enamorar a cualquiera Si a eso le sumamos su impactante presencia sobre el escenario y carisma que posee Podríamos tener la combinación perfecta La cual explica todo el cariño que este chico recibe Pero además de todo lo ya mencionado hay otra cosa con la que el idol ha sorprendido a sus fans de BTS Ya que parece que Jungkook es una de las personas que se preocupan por mantenerse en forma por medio de ejercicio rutinario El vocalista de BTS ha compartido algunas fotografías y videos del tiempo que pasa en el gimnasio Pero no solo eso, ¿recuerdas ese épico momento durante Fake Love? Donde el idol levanta su camisa Sucesos de este tipo son los que han permitido a los fans notar el abdomen marcado que posee Y él ha revelado el secreto para mantenerse así Cuando algunas seguidoras del grupo realizaban preguntas a los miembros Jungkook compartió cuál es el ejercicio clave para lograr un abdomen como el suyo Se trata de una nueva elevación de sus piernas Que hace que su abdomen se tense y se ejercite por la fuerza que requiere para lograrlo Debe realizar este movimiento en repetidas ocasiones y de manera continua Para que el efecto sea ideal Pero Jungkook parece muy comprometido con este aspecto de su vida Ya que incluso ha comprado equipo para mantenerse en forma desde casa Aunque el resto de los miembros ha bromeado sobre el interés de este idol por el ejercicio La verdad es que se reconoce que su esfuerzo ha mostrado frutos Y que luce increíble Si quieres saber más sobre la vida fitness de Jungkook Checa su video de rutina de ejercicios Y estos son los adorables hermanos de los miembros de BTS En muchas ocasiones los chicos de Beat Hit Han hablado un poco de su familia Sobre su dinámica, cómo admiran a sus padres Y el apoyo que les han brindado al comenzar su carrera Aunque se ha llegado a especular mucho sobre los familiares de RMB Jin, Suga, J-Hope, Jimin y Jungkook Está claro que ninguno de ellos es hijo único Todos tienen personas súper importantes Con las que pueden contar En algunos casos se invierten papeles Pues a los miembros más grandes de edad Les toca ser los más pequeños de sus consanguíneos Y a los que tienen menor edad dentro de la agrupación En su casa son los mayores Curioso, ¿no? Hoy te decimos cuánto Y en qué número de hermanos es cada integrante de BTS Uno, Suga El rapero de BTS tiene un hermano mayor Y muchas fans lo conocen Porque van a la ciudad natal del idol Acuden al restaurante familiar Y comentan que él es el que atiende en algunas ocasiones Dos, J-Hope J-Hope tal vez es el familiar más público de todos los hermanos Mijiwo es la mayor Y tiene su propia tienda de ropa Y es una exitosa empresaria Tres, Jungkook Kookie tiene un hermano mayor Y se invierte en los papeles Pues de ser el magna del grupo de BTS En su casa Tiene las responsabilidades de ser el Hume 4B Tae algunas veces ha mencionado que tiene una hermana Y un hermano Los cuales son menores a él Siempre trata de pasar y compartir el tiempo con ellos 5RM Nam, el líder de BTS En conciertos Le ha dado las gracias a sus padres Y a su hermana menor Pero siempre está al pendiente de su carrera Se Jimin Chim-Chin tiene un hermano menor El cual siempre está al pendiente de lo que hace Es su más grande fan El cual lo apoya y lo alienta para seguir adelante 7Gin Se sabe que Jin tiene un hermano mayor Con el cual siempre se reúne cuando tiene tiempo de convivir con su familia Le toca ser consentido por él ¿Y tú qué opinas sobre los hermanos de BTS? ¿Te gustaría conocer alguno? Por cierto, recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 80,000 suscriptores Regalaré un peluche de Tata Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con tus amigos ¡Añau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!